Bienvenidos a DUNAD, donde se comparte ciencia y algo más. El sistema reproductor masculino. Los órganos sexuales masculinos se encuentran en la cavidad abdominal. A diferencia de los órganos sexuales femeninos, la mayoría de los masculinos se encuentran en el exterior del cuerpo. Algunos órganos, como los testículos, producen el esperma y la testosterona. Promueve la maduración de los espermatozoides, el desarrollo del físico masculino y el vello corporal. El epididimo es el encargado del transporte, el almacenamiento y maduración de los espermatozoides para desarrollar su movilidad y la capacidad de fertilización. El conducto deferente es un tubo con paredes musculosas. Muy importante porque permite llevar los espermatozoides de ya maduros y almacenarlos en la uretra. Otro conducto donde se mezclarán con otros líquidos y saldrán al exterior. La vesícula seminal es la encargada de liberar un líquido blanco muy rico en fructuosa. Esto va a permitir que los espermatozoides se puedan nutrir. La próstata es la encargada de fabricar el líquido prostático, el cual protege a los espermatozoides, favoreciendo su movilidad y aumentando las posibilidades de fecundar un óvulo. Junto al líquido seminal, los espermatozoides van a formar una sustancia viscosa denominada semen. Son los órganos externos del aparato reproductor masculino. El escroto es una cubierta de piel y tejido muscular liso que contiene los testículos y el epididimo. Permite mantener una temperatura adecuada para los testículos. El pene es una estructura sexual masculina formada por tejido esponjoso. Además de su función reproductiva, sirve para vaciar la orina. El glande es la estructura bulbosa en el extremo distal del pene. Y finalmente el prepucio. Es un pliegue de piel de doble capa que permite cubrir y proteger el glande cuando el pene no está erecto. Características sexuales secundarias del hombre En los hombres la voz es más gruesa, los hombros y la espalda son más anchos, una cadera muy corta, pero su masa muscular es abundante. Tiene vello púbico y axilar y también se caracteriza porque presenta vellosidades en todo el cuerpo. Y normalmente son más altos que las mujeres. Recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir el conocimiento.